El Frente Litoral de Alicante se encuentra inmerso en las obras del proyecto de reurbanización con la reforma de la Plaza Canarejas y Mártires de la Libertad y la reurbanización de la Avenida de Gijona. El equipo de gobierno quiere calmar el tráfico en esta zona del Frente Litoral de la Ciudad de Alicante donde habitualmente hay muchos coches y no hay espacio para los peatones. Ahora se está invirtiendo esta tendencia, haciendo los espacios peatonales mucho más amplios y frenando la velocidad de los vehículos que es el objetivo de este equipo de gobierno con las obras que se están desarrollando en esta zona de la ciudad. La vía mantiene cortado uno de sus carriles de circulación de Mártires de la Libertad, el más cercano al puerto, que permanecerá cortado durante unos dos meses. Después se cortará otros dos meses el carril más pegado a la explanada para posteriormente cortar los dos carriles centrales hasta el final de las obras para actuar en la mediana. Desde la Concejalía de Movilidad aconsejan a los conductores que cojan los otros desvíos que se han preparado para evitar el centro. Pero no a todo el mundo le gustan, hay a quien estas obras no le vienen nada bien. Mira donde estoy parado y jugándome 200 euros de multa, porque el ayuntamiento quiere cobrarnos también, ¿sabes? O sea, encima de putas a palear, se suele decir. O sea, que muy mal, muy mal. Sin cargas y descargas, solamente para peatón, solamente para turismo y no todos que servimos a los restaurantes para que venga el turismo. El equipo de gobierno insiste en la necesidad de reducir la velocidad media de los vehículos en este punto de la ciudad para dar más prioridad a los peatones y calmar el tráfico. Con esta reforma se va a promover la singularización del acceso al Parque de Canalejas desde el Paseo de Gadea como puerta hacia el mar.